hola gazapos como están espero que estén muy bien como saben pues estoy haciendo mis vídeos de mi vídeo blog en los tiempos muertos que tengo durante el manejo pues el día de hoy les quiero hablar pues del futuro ya estamos en el 2020 y pues muchas cosas están cambiando se están gestando desde hace muchos años desde que yo estaba en la preparatoria y luego este pues entramos a la universidad mis amigos puede decir algunos se fueron a por el lado de las computadoras otros para ingeniería industrial arquitectura vaya el diseño gráfico artes visuales para todos lados pero me recuerdo de un amigo que se fue para para ingeniería industrial pero enfocado a la automatización o sea él describía su carrera o su trabajo como que él era el que llegaba a una empresa a inventar una máquina la cual sustituyera la mayor cantidad de empleados humanos y no eran robots o sea eran máquinas relativamente sencillas digo o sea él hace cosas muy complejas él se llama iván suárez ingeniero él digo un ejemplo no es lo que él haga él hace muchas cosas pero por ejemplo si ustedes conocen una una tortillería de las que hay así en las colonias esa máquina que que hace las tortillas pues es un robot muy simple una máquina muy simple porque porque hace el mismo trabajo siempre de la misma forma y pues se supone que bien la idea es que sustituya a muchas mujeres u hombres que hagan las tortillas pues imperfectas pues no redonditas etcétera etcétera pues primero se hizo una máquina que te ayudaba a cortar los testalitos o las tortillas antes de cocinarlas lo mejor posible y después pues ya se hizo una una banda o una una cadena de producción que no sólo cortaba sino que también hacía calentaba y cocinaba las tortillas hasta cierto punto en que tú te las pudieras llevar a tu casa y terminar de cocinarlas mi amigo Iván lo contrataban durante unos meses tal vez un año para que llegara y viera una cadena de producción y creara una máquina de esta misma especie que sustituyera pues la mayor cantidad de humanos que cortara las piezas que las clasificara que descartara las que están incorrectas porque hasta eso en las tortillerías hay alguien todavía humano que observa lo que sale de la tortillera y descarta pues aquellas tortillas que no salieron perfectas entonces las etiquetas las tapas los sellos todo está automatizado hoy en día en muchas partes estaba oyendo a Zaid el hombre robot que sale en ¿qué tal Fernanda? pues que da un ejemplo muy muy real muy actual que es que antes las armadoras de autos pues tenían obreros de mano calificada que sabían hacer las curvas que sabían hacer las rectas que ocuparan los carros para hacerlos a mano si acaso la cadena de producción constaba en grúas que sostenían las piezas y de esa manera pues no tenía nadie que andarlas cargando pero eventualmente todo esto se fue sustituyendo para abaratar costos porque si no los carros serían demasiado costosos aquí nos vamos a otro video que ya les he pasado que ya les puse hace unos hace unos días ¿cuánto es lo mínimo que necesita una familia para subsistir? si si necesitara 20 mil pesos una familia para subsistir una familia de tres estoy hablando de de papá mamá y un hijo pues imagínense tener que pagarle a todos tus empleados 20 mil ¿saben cuánto gana alguien que trabaja en una gasolinería una gasolinería en México aquí en Nuevo León creo que gana 120 pesos diarios háganle háganle cuentas porque ahorita yo voy manejando así que háganle cuentas ustedes entonces un trabajo de una gasolinería pues es para alguien que trabaja solo digo que trabaja solo no que vive solo que no tiene otros compromisos que tal vez esté estudiando no es para una persona que ya tenga familia o no debería ser para una persona que ya tenga familia o que me digan cómo le hacen para subsistir con esos sueldos en California está pasando que creo que McDonald's lo comentó este Zaid el hombre robot en qué tal Fernanda una cadena de hamburguesas está sustituyendo a los trabajadores por robots así es las hamburguesas están siendo hechas por robots porque el salario mínimo en California subió creo que a 8 dólares la hora o sea imagínense pero con este salario sería imposible o mejor dicho sería incosteable vender las hamburguesas al mismo precio que se venden actualmente por eso es que las hamburguesas en Estados Unidos cuestan tanto hay una unidad de medida que es así la la Big Mac es cuánto mide la Big Mac en tu país si no eres de México di cuánto cuesta la Big Mac en tu país en los comentarios cuánto cuesta la Big Mac de tu país comparada con el salario diario aquí en México creo que está al igual ¿no? un salario diario es igual a una Big Mac son como 120 pesos corríjanme si me equivoco la verdad no estoy al tanto del del costo ahorita de una Big Mac y ahorita voy manejando y no lo voy a googlear entonces ahorita estamos en un círculo vicioso necesitamos que la gente consuma para poder solventar nuestros gastos operativos yo como dibujante ilustrador animador etcétera etcétera yo necesito que la gente consuma yo necesito que entren a mi canal y vean los videos y pues les den like bueno eso me ayuda pero realmente lo que me conviene es que ustedes consuman el producto o sea que que vean las clases que las vean que las vean completas youtube se encargará de ponerles anuncios y esos anunciantes pues me pagarán a mi pero realmente pues necesito que la gente consuma pero ahorita hay un exceso de oferta aquí también pasa por ejemplo en Nuevo León que hay muchos locales para rentar entonces a la larga a la larga este hay sobre oferta de espacios ¿no? en teoría deberían de bajar de precio para mínimo tener tu local rentado y que estés recibiendo algo de dinero y que no estés pagando el predial de oquis ni este mantenimiento de de las instalaciones etcétera etcétera porque pues si no pues se te va en puro gasto ¿verdad? o sea si yo tengo si yo soy dueño de un local en un centro comercial aunque yo no lo rente y yo no gaste luz ni agua ni nada como quiera tendría que estar pagando mantenimiento y clima de del centro comercial de comercial entero también pasa que que este pues hay distintos costos inherentes a la posesión de algún local que si yo no lo estoy rentando pues yo lo voy a tener que poner de mi bolsa entonces es por eso que uno necesita trabajar que uno necesita solventar los gastos y por eso es que las cosas cuestan cierta cantidad pasa por ejemplo con con la naranja por ejemplo si hay una sobreproducción de naranjas y el costo a la venta tendría que ser ridículamente menor pues va a ser incosteable si quiera bajarlas pagarles a alguien para que para que las saque para que las baje del árbol a ver 40 50 eh eh creo que 60 verde 60 si bueno entonces como les decía por ejemplo simplemente las las sesiones a domicilio yo invierto más o menos unas dos horas de eh en la sesión a domicilio pero tengo que sacar el tiempo que estoy en en el carro porque también es tiempo muerto wow y este también sacar el tiempo pues que que le invierto la sesión entonces yo no puedo bajarme de cierto costo porque si no no puedo pagar el carro si no pago el carro si no tengo carro me tengo que mover en camión si me tengo que mover en camión tengo más tiempo muerto que me reduce a mi las ganancias porque no es lo mismo moverme de una clase a otra en 15 minutos que tener que dedicar una hora de margen adicional al terminar una sesión y tener que ir a la siguiente sesión pero bueno entonces todas las profesiones aquí de aquí al futuro de aquí en adelante no solo están competidísimas porque cada vez la gente es más cada vez somos más personas en este planeta y competimos por las mismas profesiones incluso las artísticas por ejemplo pues si tú eres doctor ya no estás compitiendo con pocos doctores ya no existe la carrera perfecta que que con no estudia esta carrera y vas a ser exitoso y siempre vas a tener dinero y no nada te va a faltar ni siquiera los doctores tienen eso garantizado ya todas las carreras tienes que eh ofrecer algo adicional que que te haga destacar entre todos los demás ya seas doctor ya seas abogado ya seas dibujante ya seas youtuber y digo para aquellos que creen que ser youtuber no es una no es absorbente o sea yo por eso estoy haciendo estos videos en los tiempos muertos porque si yo le dedicara por ejemplo el tiempo que se le dedica a un video normal o a los videos de tutorial del canal pues son eh unas seis horas de edición y no quiere decir que yo sea malo para editar no es lo que más o menos lleva una edición normal aún teniendo guión porque si tenemos guión implica grabar todo perfectamente ahorita otra vez son mis pensamientos es mi video blog es lo que va saliendo si acaso le quito los silencios o si no se los dejo en fin o sea tiene un costo bajo de producción hacer estos video blogs así me explico en cambio un tutorial implica una o dos horas de grabación mientras hago el dibujo porque también pues digo no voy a hacer cualquier dibujillo o sea y aún así estoy haciendo dibujos de dos horas cuando un dibujo normal mío me lleva ocho horas si el Saitama que ven en mi canal ahorita en curso Teller de Dibujo me llevó dos horas aproximadamente entonces es un dibujo que me llevó dos horas y editarlo me llevó otra hora ¿por qué? porque es un speedpaint o speeddraw o un timelapse como lo quieran conocer y pues no me lleva demasiado tiempo pues acelerar la cámara quitar los tiempos muertos y este o sea cuando me hacen a mí interrupciones y tengo que parar de dibujar y este y sale digamos relativamente rápido pero un tutorial me va a llevar todo el día hacerlo y ese día ¿quién me lo va a pagar? necesito que esté que sea visto que sea comentado que sobre todo que sea visto y de esa forma de esa forma hacerlo redituable con anunciantes que se queden y que y que sean pagos por por vista en fin yo creo que la reflexión del día de hoy es destácate en lo que haces mira hacia el futuro y fíjate que tu carrera o tu profesión no esté próxima a ser eh sustituir no sea que te vayas a sustituir un robot próximamente ya saben si llegaste hasta aquí quiere decir que te gusto que este que algo te gustó de este canal o eres algún familiar saludos a todos y pues gracias por quedarse hasta este punto recuerden que a los 10 mil suscriptores ya sea en este canal o en el otro canal este voy a sortear el diseño o rediseño de tus personajes originales de 5 de tus personajes y a los 100 mil suscriptores mi sueño guajiro si llegamos te voy a regalar 22 páginas de manufactura profesional o sea completamente a color de tu número de tu guión y pues eh pues son premios fuertes son premios fuertes si lo quieres ver de esa forma así que pues comparte comenta y dale like si te gustó este video chau